¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a hablar sobre la biografía de Damian Lillard. Bueno, Damian Lillard, nacido en California el 15 de julio de 1990, es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los Portland Trailblazers de la NBA. Fue mencionado honoríficamente en el All-American en 2010. Con 1.88 metros de estatura juega en la posición de base. Jugó a nivel universitario en la Universidad de Weber State en Odgen, Utah. Y fue seleccionado en la sexta posición de la primera ronda del draft de 2012 por Portland y fue nombrado rookie del año de la NBA en 2013. Jugó durante cuatro temporadas con los Wildcats de la Universidad de Weber State en la que promedió 18.6 puntos, 4.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido. En su primera temporada fue elegido novato del año e incluido en el mejor quinteto de la Big Sky Conference tras promediar 11.5 puntos y 3.9 rebotes por partido. Al año siguiente fue elegido jugador del año de la conferencia tras liderar la misma en anotación con 19.7 puntos por partido, galardón que repitió en 2012. Ese año fue además incluido en el tercer equipo All-American. y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chau chau